Y para ir a lo que nos queda, mira, a Pelestor, Carrera de San Jerónimo y la única calle que nos queda iluminada. Es Pocimina. En morado y verde. Y bueno, este paseíto por las luces de la Puerta del Sol han merecido la pena, ¿no crees? Mira cómo se las gastan en esta tienda. A tirar de buen humor. Y sabes, que luego me doy cuenta viendo los vídeos. En ocasiones oigo voces. Sí. En ocasiones oigo voces. ¿Y sabes qué? Mira dónde estamos. Estamos, vamos, así como que no dice la cosa. Estamos en Caí. Y hay un lugar que es el más inmenso de toda España. ¿Por qué? O sea, te he dicho que estamos en Cádiz, ¿verdad? Y la calle que subes, la calle Barcelona. Pues hay un sitio, la que presenta, en el cual entras por Cádiz y sales por Barcelona o viceversa. Entras por Barcelona y sales por Cádiz. Así como quien no dice la cosa. Las cuevas, el secreto. Y vamos a dónde... Y vámonos al meollo de la cuestión. Es pocimina. Y si te apetece, ya sabes. Y si te sigue apeteciendo, TikTok, el cherry love, ve a Taiyaki, te macha. ¡Uh! ¡Ah! 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 Vamos, y si me apuras... Si me apuras... A ver, vamos a hacer un... Yo además te digo, mira... Es pocimina, cruz, príncipe, plaza del ángel. Puedes tomar lo que... Vamos, lo que se te ocurra. Porque te digo... O sea, y ahora no te lo digo en general. Vamos, no te lo digo en concreto. Si no lo tienen... Vamos, nos estamos apartando. Si no lo tienen... Ni en espocimina... Ni en cruz... Ni en príncipe... No existe. Bueno, vamos a dar a las flores, venga. Vamos a hacer un 2x1, lo que te digo. Bien, y estamos... Llegando... O sea, te iba a decir un 1x1 va llegando... A uno de los... De los alojamientos más icónicos de Madrid. Vale. No es el Ritz. No es el Palace. No es el Four Seasons. Pero es el Hostal Persal. Uno de los sitios más curiosotes... Donde los haya. Al final nos hemos hecho... Pues mira... Todo es pocimina. Y me apetece... Antes de decirte... Y lo he acostumbrado... Decirte... Eso. Que la vida es hoy. Pero aún así... Aunque la vida sea hoy. Y te digo el chiste malo. La vida es hoy. Le vamos a dar al ginger... Para decirte... Para decirte... Que Madrid... Todavía... Todavía... Tiene muchas cosas que enseñar. Muchas cosas que compartir. Y las quiero compartir contigo. ¿Qué hacen? Vale. Estoy pensando... A ver... Para qué lado vamos. Pero en cualquier caso... O un samba yendo.